Afortunadamente el día de ayer hubo una cantidad de 40 millones que entraron ya en la compra de medicamentos. Como ustedes saben, encontramos las unidades con un 20% de abasto, incluso algunas con 10 y los programas también. Pero el día de ayer ya llegó nuestra licitación, son 40 millones para el cierre del año y prácticamente ahorita todas las unidades van a tener el 100% de abasto y todos los programas. Un evento de acercamiento personal con esa asociación que quedó el lunes a las 9 y media de la mañana y una reunión el día 14 con el consejo donde se va a estar manejando y reactivando todos los programas que se relacionan con la inmunodeficiencia. Lo que pasa es que no habían sesionado, hubo una disminución importante de los recursos federales para estos proyectos pero lo vamos a retomar ya en esta nueva administración y el ciclo inicia el día 14 de diciembre. Sí, fíjate que vamos a tener la última generación en medicamentos, ya estamos trabajando ahorita en los suministros. Sí, bueno, ahorita tenemos alrededor de 236 en el padrón, que es un padrón sectorial, no solamente es de la institución.